Esta es la parroquia de San Antonio de la Florida y esa es la real parroquia de San Antonio de la Florida. Sí, porque la de verdad está duplicada. El humo de los sirios obligó a tomar medidas para proteger los frescos de Goya. La cuestión es que aquí está enterrado Goya pero un poco mutilado, ¿verdad? Al pobrecito le falta la cabeza. Cuando murió Goya en Burdeos, pues el hombre no estaba en un momento económico nada bueno. Lo enterraron en el panteón de su consuegro y bueno, pues allí estuvo hasta que el cónsul de la zona falleció su mujer, fue a visitarla y vio allí la tumba de Goya. O sea que de casualidad iba el cónsul español en Burdeos y dice, ahí va, pero si aquí está enterrado Goya. Cuando fueron a levantar el cadáver se dieron cuenta de que faltaba una cabeza. Hay varias teorías acerca de dónde está el cráneo de Goya. Un médico francés se quedó con la cabeza de Goya para estudiar su cerebro, pero bueno, es una de estas teorías que puede ser tan cierta como falsa. 25 años después de la muerte de Goya nadie sabía que a Goya le faltaba la cabeza o si se sabía desde luego no estaba suficientemente documentado. Lo curioso es que Dionisio Fierros, un pintor que era amigo de Goya, hizo un retrato del cráneo de Goya y por la parte de atrás del retrato pone cráneo de Goya. Luego el nieto de Dionisio Fierros escribió hablando del cráneo de Goya y dijo, sí, sí, yo recuerdo que de niño mi abuelo tenía ese cráneo de pisapapeles. Falta de, que falta de, que falta de. Resumiendo, Goya perdió la cabeza. La gran paradoja de todo esto es que cabeza de Goya no tenemos, pero hay cientos de cabezas de Goya gracias a los premios Goyas de Cine. Dijeron que no hay cabeza de Goya, no os preocupéis, vamos a tener no una, sino muchas cabezas. El día de San Antonio se saca la pila bautismal del templo y ahí la gente echa alfileres y mete la mano. La tradición dice que tantas alfileres como se te queden pegadas son los novios que vas a tener. Ahora se ven muchos hombres también que se suman a la tradición y te hacen ahí colas, pues para ver si a uno le salen novios. Ahí en el parque que hay al lado de la ermita hay un árbol donde cuenta la tradición que Goya se sentaba a pintar. Se sentaba ya a pintar a la sombra del árbol. Sí, sí. Qué bueno, pues esto yo no lo sabía. La historia es un punto. El punto sobre la historia.